Díganla con un día claramente, por supuesto Felicidades a las parejitas que andan bailando Muchísimas gracias Con sentimiento morido Claro que sí Quisiera morirme y una buena pena Alcanza llamarte me da otro problema A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gané el coraje Es la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo que ahorrí que he vivido Dime con dinero, tú sabes que verás A los cuatro tramos me olvido de ella Ella me cambió por una moneda No quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Me toca tus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo De tu vida Y te sigo queriendo Me trajo problemas, a través del brazo yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, recorrer el tiempo y negar el coraje, en la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime caminero, tú sabes de pena, hablo con los tragos y olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de tu vida. Me corto tu beso, solo me lastima, a través del brazo yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. A través del brazo yo la sigo viendo, chiquiquita, y con jazador, en hilo, y tu chanchona. Siga el tabón, siga la cumbia, para que sigan bailando, sigan gozando. Así es que gana su parejita, macho con macho, mujer con mujer, se vale de él. Estamos de fiesta señores, ya usted ya sabe quién está cumpliendo año el día de hoy, nada más ni nada menos que el día julia Castro. 94 años de vida el día de hoy. Seguimos. Quiero pedirles de cerca, quiero vivir contigo. Quiero entregar de todo, quiero ser tu amante y tu amigo, yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, quiero ser aire fresco para comportar tus noches secas. Oye, y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad. Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo es horrible de amor. Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo es San Felipe, para fe. Quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo. Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad. Yo quiero ser tu amarillo, donde todo el mundo es horrible de amor. Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, quiero ser aire fresco para comportar tus noches secas. Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo es triste la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor. Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo es triste la felicidad, y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor. Con la fe, y con la tabla, y el millón, y sus tensiones. Ok. Nosotros seguimos, siempre con tabla cumbia, para que sigan bailando. Y mira nomás, los caballeros que se encuentran por allá, tantito, pasen adelante, y agarren sus parejitas, porque eso no termina todavía señores. Nosotros, apenas comenzamos, seguimos. ¡Vamos! 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 Yo soy viejito y no me siento acabado, por donde quiera ando gozando en la vida. Por donde quiera ando gozando en la vida, siempre me gustan lasoulas a mi lado, y complacerlas en todo lo que pido. Siempre me gustan las hermanas a mi lado Y con plantelas en todo lo que pide Y a disto rico, quien pesa tiene plata Y por tantas años no disfrutan la vida Y a disto rico, quien pesa tiene plata Y por tantas años no disfrutan la vida Porque le duele pasar en la escuchancia Y cuando muere otra cosa en la plaga Porque le duele pasar en la escuchancia Y cuando muere otra cosa en la plaga Yo soy viejito, pero sabroso Con la escuchancia, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso Con la escuchancia, yo siempre gozo Viejito, pero sabroso, mami Como tú ya sabes Y ese viejito baila con Emilio Y su cartona Ahí en mi casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con perdón Ahí en mi casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con perdón Que no me cede, siempre le digo a ella Aunque le diga que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser soterito Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser soterito Y disponible pa' todas las muchachas Y en las que quieran gozar con el viejito Y disponible pa' todas las muchachas Y en las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Yo soy viejito, pero sabroso Con las muchachas, yo siempre gozo Que el sabor, que el sabor, que el sabor Se la cumplieron Pero que sigan bailando, sigan gozando Miren lo más